Tenemos una noticia que ha conmovido a la población de Majo, Agualito y entiendo que en regiones cercanas a todo este sector. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Vieron la llorona? ¿La escucharon? La escucharon, no la vieron, la escucharon el domingo hacia las 12 de la noche en el sector Santa Isabel, en la cancha de fútbol del centro poblado de Majo, escucharon la llorona, su gemido, llamando a mis hijos, mis hijos, los perros pues lloraban y se revolcaban y fue terrorífico, lo escuchó un 80% del sector Santa Isabel y de los otros sectores también escucharon los perros y eso, hacia la una y media la estaban escuchando en la vereda Agualito, hacia la una y veinte, a la una, una y veinte, y después se desplazó y la escucharon en Palacio, en el sector de Palacio, también la misma como pasó en Majo, la comunidad está como inquieta con esta situación, pues hace muchísimos años que eso no se escuchaba. ¿Más de 50 años? Más de 50 años, o sea, yo estaba pequeña cuando mis padres contaban la historia, pero no era que en ese momento se estuviera escuchando, entonces pues algo que nos tiene muy inquietos y que ha sido sorprendente dentro de nuestra bella y hermosa centro poblado de Majo. ¿Cómo gemía la llorona? ¿Cómo lloraba? Es que hacía, pero durísimo, con un eco larguísimo y decía tres veces, mis hijos, mis hijos, mis hijos. El primer, mis hijos, era largo y sostenido, el segundo algo mediano y el último ya muy cortico. Más de 50 años, ¿verdad? ¿Hasta qué hora duró ella llorando? Eso, pues bajó por todo el sector de la cancha de fútbol y volteó hacia la principal. ¿Qué dice la comunidad? ¿Por qué se ha presentado nuevamente este caso insólito? Insólito. Dicen que a las abuelitas, dicen que de pronto es avisándonos alguna tragedia o algo que va a pasar con los muchachos. En ese momento tenemos muchos muchachos consumiendo alucinógenos y muchos muchachos por ahí como muy groseros. Entonces las mamitas, abuelitas ya se han enfocado y han dicho que es por eso. ¿Hay personas que la pudieron ver? No, nadie salió. Se escuchan los gritos y no salen porque les da miedo. Les da miedo, los muchachos pasaron corriendo pero para las camas de las mamás, los cobardes estos. ¿Me recuerda la hora? Doce y media de la noche el domingo. La llorona salió y se escuchó en majo. Muchas gracias. A Palacito y en el resentamiento de Palacio también. Muchas gracias por este testimonio. La llorona está en Garzón.